¡Gloria del Señor, Dios Padre, de su nueva soñada! ¡Gloria del Señor, Dios Padre! 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 ¡Gloria del Señor Padre! Yo quiero cuando veo su rostro en este lugar. Mi hermano José, ¿cuál? Le damos la bienvenida a los hermanos y a este caso. El Señor bendiga a todas mis hermanas. Glória a Dios. Salmo 126, vamos a alejarme, hermano. Y si el Señor pusiera, viene en el Señor. Glória a Dios. Glória a Dios. Amén, hermano. ¡Aleluya! Y le vamos a dar lectura en el nombre del Hijo y de Susana. Cuando Jehová hiciera tornar nuestra cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se hinchirá de risa y va con nosotros. Grandes cosas ha hecho que van con nosotros. Estaremos alejos de los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos se garan. Irán andando y orando. El que lleva la palabra... Amén. Glória a Dios. Con solo escuchar la palabra, yo me alegro. Yo me regocijo con el Señor. Con solo escuchar, creo que ya entendemos lo que el Señor quiere decir. Aleluya. Y es que el Salmo habla de algo muy, podemos decir, doloroso, pero precioso a la vez. De una consecuencia, de un castigo, pero con esperanza para el pueblo de Israel. Amén. Desde que Jehová sacó a Abraham de la tierra de Ulta, de los caldeos, le había prometido que iba a dar a su simiente una tierra, una tierra que fluiría leche y miel. Y después este pueblo fue cautivo en Egipto, como ya sabemos, pero de ahí Jehová lo sacó con manos fuertes y brazos estendidos. Sí, amén. En el camino de la tierra, Jehová hizo maravillas, hizo milagros, y conmigo del pueblo. Sí, amén. Pero también le entregó mandamientos y estatutos que tenía que guardar. El pueblo de Israel era un pueblo llamado a santidad. Amén. Era un pueblo apartado. Amén. Era amado por parte de Jehová. Era distinguido. No se tenía que contaminar con el pueblo. Es verdad. Era un pueblo al cual le dijo Jehová ser santo porque yo soy santo. Amén. Era un pueblo escogido. Era una nación santa. Sí, amén. El pueblo de Israel es el que Jehová le dio. Amén. Y uno de ellos era el mandamiento al cual Jehová le dijo y será que se oyeres atentamente los mandamientos que hoy te prescribo Moisés. Después tuvo que pelear Josué. Los introdujo a la tierra prometida que Jehová les había dado porque de todo lo que Jehová promete él sí lo cumple. Amén. El que falla es el hombre porque Jehová dice que hizo al hombre perfecto por él que se buscó muchas cuentas. Entonces dice que habiendo estado el pueblo de Israel dice que entraba a la tierra prometida Jehová le puso jueces Jehová le puso sacerdotes y cuando había un juez que era bueno el pueblo de Israel estaba sujeto a Jehová pero ahí se levantaba otro el cual no era conforme a lo que Jehová quería y se iba como cosa ligera a los dioses ajenas. Pero Jehová siempre le mandaba castigo pero a un Jehová le amaba. Sí, amén. Después Israel hizo rey demandó rey Jehová le puso rey incluso Samuel lloró y le dijo no llores Samuel si no es a ti que han desechado sino a mí. Es cierto. Y hubo el reino unido en Israel el cual estuvo por Samuel Saúl David y después estuvo Salomón pero después el reino era dividido de Israel y de Judá cuando dice que Salomón le pareció después cosa también con toda su sabiduría amó más a las mujeres que tenía levantándole dioses de lo que ellas adoraban y se olvidó un poco de los caminos de Jehová. Entonces en los días de su hijo Roboán y Jehová le dio el reino de Israel a Jehová y el reino de Judá se lo dejó a Roboán. Y entonces hermanos ahí podemos empezar a entender que mientras tuvo reyes hubieron reyes que fueron conforme al corazón de Jehová y agradaron a Dios pero ahí se levantaron reyes como Jehová como Acab los cuales tentaron al santo de Israel los cuales le fallaron a nuestro Jehová y se volvieron idólatros y volvieron a los baales les pareció cosa ligera de su obedecer a Jehová se les pareció cosa fácil menopreciaron a su creador a su libertador el cual había sacado a sus padres desde la tierra de Egipto y dice la palabra del Señor que Jehová manifestaba su gloria con el profeta Elí Jehová manifestó su gloria con el profeta Eliseo pero el pueblo de Israel en vez de volverse a los caminos iba de mal el peor y Jehová tenía un propósito porque dice la vida que toma por hijo él le ama pero el niño que ama dice que lo castiga y es que Dios no es injusto él madruga mandando por medio de los profetas mensajes al pueblo de Israel para que se vuelvan de sus malos caminos parados en los caminos les decía y preguntar por la cena antigua cuál sea el buen camino y atar por él pero el pueblo de Israel decía no andaremos menopreciaban a Israel menopreciaban la gloria de su Dios les decía a Talayas que se volvieran de sus malos caminos y me puedo se humillar sobre el cual mi nombre es invocado dice y orare yo desde los cielos oiré perdonaré su pecado sanaré su tierra porque él estaba dispuesto a perdonar estaba atento al clamor de su pueblo pero ellos no atendían los atalayas menopreciaban y como dice el apóstol Pablo los hebreos Dios habiendo hablado a vuestros padres de mucha manera en otro tiempo por los profetas pero no escuchaban lo que Jehová les quería decir entonces dice la palabra del señor que le pareció cosa ligera ir de mal en peor ya el pueblo de Israel el cual era un pueblo apartado ya no se conocía como aquella nación santa ya se confundía como con los filisteos como con los babilonios porque dice que los profetas profetizaban en el nombre de Baal y dice que trabajaban y decía quien es Jehová imagínense que perdido estaba nosotros tenemos que tener una gran diferencia entre el pecado de afuera y lo que es santo y el señor de nosotros nos ha dicho que seamos santos porque soy santo amén aleluya es cierto tenemos que practicar y no mezclarnos con el mundo no traer las cosas de afuera porque no podemos servir a dos dioses o amas a uno y acuerres a la otra amén tenemos que amurallar lo que es de nosotros la santidad y dice la biblia que no prestemos vuestros miembros la iniquidad si si escogida por Dios ya estaba contaminado estaban en perversidades en la mano, depravado en la idolatría parece que es profeta o sea que lo compara con una ramera que la amaba pero ella seguía en voz de otro marido en fornicación porque Israel había fornicado con la idolatría cierto como cuando Jesús le dice a la mujer que trae a tu marido no tengo verdad ha dicho porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esa mujer se fue contenta y ha encontrado a uno que me ha dicho la verdad aquí muchos llegamos adorando a María a San Aquel, a San Aquel, a San El Otro pero el mismo de esos era su Dios pero ahora nos hemos encontrado con el verdadero amén, aleluya sí, aleluya aleluya gloria a Dios amén y había licitado en medio de ella una torre y había puesto un lagar en ella y aquí dice que la viña dio uvas amargas él esperaba que diera uvas y aquí uvas amargas ese era el pueblo de Israel que igual le había dado una tierra que fluía de leche y miel los había traído desde Egipto con cuerdas humanas un palazo de amor pero ellos me dieron uvas amarga sí que más podía hacer yo dice con mi niña vení y ven ahora lo que haría yo con mi niña dice Jehová iba a quitar su vallado iba a ser despierta iba a ser ahoyada no iba a poder ser plantada es lo que Jehová hace hermano por la disobediencia por eso es que nosotros tenemos que también atender la luz que el Señor cuando nos habla porque el habla a tiempo y fuera de tiempo en medio de su palabra en los años del rey Sedequías ahí estaba el profeta Jeremías que ves Jeremías le decía mira hermanos vele igual a la casa del alfarero que ves le decía dice que miraba al alfarero haciendo un jarrón dice que hay la rueda dice pero dice que lo quebró y después dice que hizo otro mejor conforme y le dijo Jehová no ha ido así por Israel que son también como mano en las barras como barro en las manos del alfarero Jehová a veces es necesario que cuando el pecado entre la disobediencia entra es necesario que seamos quebrantados informados la manera que a él le parece para la obediencia de nosotros mismos le dijo que fuera también a a llamar a los hijos de Reca y le dijo ve y llévalos le dijo al templo y le dijo al palacio del rey le dijo que pusiera vino en frente de ellos y dice que habiéndole puesto vino le dijo que tomara era palabra de Jehová pero estos hombres hijos de Reca le dijeron no beberemos vino y cidro porque nuestro padre o la da hijo de Reca nos dijo que no se tomáramos vino ni cidra ni cidra ni cidra ni hicieramos calces y no habitamos en la tienda de campana y Jehová le dijo por cuanto yo he madrugado le dijo desde temprano hablando de mi pueblo de Israel que se vuelvan de las obras de sus manos le dijo y enterezcan sus caminos fue más firme la palabra del padre de estos de los pecados le dijeron a su padre y no Israel al mandato de Jehová si mi hermano Jehová no quería castigar a Israel Jehová lo amaba pero como ellos andaban en desobediencia era necesario como dijo el profeta que se quitar el vallado y que vieran ahora lo que él iba a hacer por la viña de Israel y dice que se levantó la bucodonosor desde el aquilón dice Jehová lo había profetizado cuando se puso el yugo de madera así iban a servir a la bucodonosor el rey Sedequías tenía un pacto delante de Jehová tenía alianza con la bucodonosor más este dice que le pareció también poca cosa y rompió esa alianza y se unió con los egipcios entonces dice la palabra del señor que vino un profeta a Ananías y le puso dice y le quitó el yugo a Jeremías porque dice que Jehová había quitado el pecado y había perdonado pero dice la palabra del señor que a Jeremías le pareció amén pero Jehová no había hablado después viene Jeremías con un yugo pero de hierro hermano y al profeta le dijo que por cuanto a Ananías había hablado palabras de Jehová iban a morir y ahora el yugo que venía le dijo por medio de la colonia dice que era un yugo de hierro así iban a servirle a la bucodonosor y dice la biblia que se levantó la bucodonosor y sintió todo Jerusalén hermano y dice que lo tuvo sintiado por casi un año parece y dice que ahí estuvo y el pueblo de Israel no podía salir afuera no atendieron a la voz de los profetas que les habló por medio del profeta Isaías ese día ya había hablado de esto les habló por medio del profeta Jeremías pero no atendieron la voz de Jehová mejor en Nínive se arrepintieron mejor en Nínive atendió el clamor de Jehová cuando Nínive no se arrepentía en cuarenta días iba a ser destruida dice que el rey se midió de saco y silicio y hizo el ayuno a todo el pueblo y qué pasó con el pueblo de Nínive en la gloria de Jehová los pecados se fueron perdonados porque así como el pecado llega hasta el trono de la gracia de Jehová también llega la misericordia y nosotros podemos alcanzar también su misericordia entonces dice que el pueblo de Israel estaba sitiado por Babilonia imagínese cómo se encontraba la ciudad amada por la que David tenía tan personal por lo que había peleado Josué dice que Ezequiel dice que huyó y dice que había canibalismo entonces se comían la cabeza de los mamás se comían a los niños se lo robaban a la mamá y lo comían estaba mis hermanos ya cuando habían entrado aquellos dos hebreos y trajeron aquellos racimos de uva ya no había nada de eso porque Jehová se había pactado la división de Cristo es el pecado es la desobediencia y dice la palabra del Señor que estando el rey Selequías se escapó logró escaparse pero hermanos no podemos escapar ni esconder del castigo de Jehová ¿a dónde me ocultaré de tu presencia y a dónde si me puede arriba estás tú a los confines de la tierra allá estás tú ni a lo más oscuro porque aún las tinieblas resplandecen en la presencia de nuestros amén y dice que Nabucodonosor entró hermano conquistó todo lo que era Jerusalén Jerusalén aquella ciudad de paz estaba siendo derribada y dice que Selequías se escapó pero dice que allá lo encontraron los soldados de Nabucodonosor y dice que lo hicieron venir al rey de Jerusalén imagínense lo hicieron venir y una vez que lo trajeron ante la presencia del rey dice que el rey le dio sentencia hermano miren que duro hermano la desobediencia el pecado lo último que vio este hombre fue cuando le desgollaron a todos sus hijos en su presencia y una vez que vio que sus hijos habían sido desgollados le sacaron los ojos y fue llevado en cadenas a Babilonia allá estaba el pueblo de Israel en Babilonia en Cautismo ahí estaba el pueblo de Israel ni cantaban ahí hermano capitán y que allá y que allá lo tenía dice miren hermanos que triste hermano la ciudad la tristeza ver lo que Salomón había levantado si el capitán de Nabucodonosor Nabucodonosor vino dice y quemó la casa de Jehová y aquello que había levantado Salomón hermano también había procurado hacerlo pero no se le permitió que tristeza hermano la casa de los reyes había sido quemada la casa de los príncipes había sido derribada los muros que existían en Jerusalén hermano habían sido derribadas venid y vete y conllevar los que haré con mi viña ahí se estaba sucediendo y dice que se llevó todo lo precioso de la Babilonia se llevó los utensilios se llevó el oro se llevó las platas todo solo los humildes y los pobres dejó para que ramaran en la viña pero todo lo demás se lo llevaron a Babilonia y allá se encontraba el pueblo de Israel en la cautividad en Israel se volvieron a la idolatría voluntariamente allá iban a ser obligados a adorar la estatua allá iban a ser amenazados que si no nacían iban a ser pasados por el pueblo pero bendito Dios que siempre probió de malientes gloria a Dios no quisieron donar su rodilla a la estatua que ella abató amén y que Dios lo librará de mi mano si Dios no libra vuelve si no pero pues está que no la adorare que Dios con nosotros a los tres hebreos porque dice que cuando fueron echados al fuego al horno de fuego dice que los que los abetaron fueron consumidos y murieron al instante a todos los tres hebreos y el rey se asomó y quiso mirar que no fueron tres los que yo metí dijo yo veo cuatro uno es semejante a los aleluya aleluya a Dios ese es el que está con nosotros él es el que también nos liberta a nosotros porque cuantas veces andamos allá afuera y quizás ni cuenta nos damos que estamos en frente pero como su amor es tan grande él nos guarda iba a ser probada la fe también de Babilonia se le dijo a Daniel que no iba a poder orar a Jehová pero Salomón cuando edificó el templo dijo que si alguien fuera captivo o prisionero se acordará de Jerusalén y volteará su rostro y Jehová escuchará y aunque tuvo que pasar por el pozo de los leones pero con todo y esto Jehová fue con Daniel pero la ciudad amada estaba desierta solo los pobres habían quedado allá con todo destruido eran ruinas hermano la ciudad santa que Jehová ha libertado el pueblo de Israel no podía ni cantar hermano dice ellos que se sentaban en los ríos de Babilonia y colgaban sus arcos y los que nos habían llevado la comunidad nos decían cantarlos que se peguen que se peguen mi lengua mi lengua mi paladar si no me acordara de ti como asunto referente aleluya aleluya dios amén si pero cuando Jehová era terrible lo que estaba me acordaba si aleluya 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 y cabaron para no Dios no es libre hermano si aleluya amén así es amén ahí estaba viendo lo que Jeremías había escrito acerca del cautiverio amén 70 años lleva a ser dice el cautiverio entonces Daniel hizo algo que nosotros nos contiene que hagamos amén dice que un buen rostro de Jehová aleluya se disteció de saco y silencio y arruinó dice y pidió perdón por sus pecados aleluya por el pueblo hoy en día que estamos viendo las señales que está pasando que se está cumpliendo que están escritas y acudriñamos las escrituras y meditamos en ellas y lo que estamos haciendo es prepararnos prepararnos para la venida de Cristo amén y dice la palabra del Señor que Daniel reconoció que ya el tiempo estaba por cumplirse y sintió lo que dijo el profeta y salió consagrados consagrados pueblo mío dice vuestro Dios amén decirle a Jerusalén que su tiempo ha sido perdón que su pecado ha sido perdón aleluya si aleluya venía la liberación pero era necesario que el pueblo de Israel pasara por estos 70 años de cautiverio por el reinado de Babilonia que era el reinado de oro conforme la estatua que nos dio amén después venía el reinado de los medios y los persas habían pasado por el rey de Aguillo allá se encontraba también Nehemias con el rey de Aguillo 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 como estamos nosotros hermanos como estamos nosotros hermanos unos venimos de un lado otros venimos de otro lado pero todos juntos verificamos para que las palabras del señor permanezcan para siempre hasta que él ve en él dice que Nehemias recibió dice cartas y dice que cuando le servía la copa al rey él se había entristecido en su corazón como pues iba a estar alegre si hacía memoria de Jerusalén si no amaban lo que igual les había dado y dice que el rey le notó su tristeza porque nunca le había servido la copa con esa carta dice que cuando le dijo el rey que te pasa Nehemias él le declaró lo que pasaba y el rey dice que le dio permiso y lo mandó con cartas para que lo dejaran pasar y allá estaba Nehemias levantando los muros en los muros porque el profeta Habacú había visto aquellos desolados había visto que dice la vida no daban flores dice de la hiela daban frutos dice que no había vacas en los porrales dice pero con todo y esto decía yo me agradezco amén amén y dice y dice y dice que Jehová despertó espíritu en Ciro dice y dice que le dijo que él era su pastor y a él le daré los tesoros y aunque él no me conoce le daré los tesoros dice aún los ocultos para él y dice que le despertó espíritu para que Ciro dejara ir al pueblo de regreso para llevar al templo a Jehová era necesario para el pueblo de Israel estar en su casa amén venga a ver voy a tomar amén 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 Y dice que si lo libertó al pueblo. Sí, aleluya, gloria a Dios. Con una caravana. Sí, amén. Y ahí estaba también solo Abel esperando el pueblo de Israel. Sí. Qué precioso. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No estaban buscando un lugar donde edificaban. Sí, cierto, aleluya. Sino que todos juntos llegaban a levantar la estética. Sí, gloria a Dios. Empezaron a levantar los muros. Aleluya, aleluya. Todos como solo un hombre, dice. Dice que ya estaban los sacerdotes, dice. Es precioso, aleluya. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, amén, sí. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Entonces llegan a entrar a la gente de grandes cosas. Aleluya. Aleluya. Grande cosas. Aleluya. Gloria. Amén. Cierto. Dice que estaban todos, dice los sacerdotes, de 20 para arriba. Sí, aleluya. Estaban cantando, hermanos. Se le estaba cumpliendo lo que aquí decían. Allá no podían cantar en la cautividad. Pero ahora sí podían cantar. Sí, aleluya. Todos juntos edificando el templo daban cosas diciendo, dice. Porque para siempre es su misericordia en la casa de Israel. Qué lindo, aleluya. Dice que los ancianos, dice los mayores, que habían visto el templo, dice. Irán cantando y llorando lo que llevan a la luz. Lloraban, lloraban. Sí, aleluya. Dice que los ancianos que habían visto el primer templo. Sí, gloria a Dios. Dice que lloraban. Amén, sí. Dice que se cumplían sus entrañas. Amén. Que Dios había hecho con ellos. Sí, pero volverán. Dice que los otros estaban juntos con ellos llorando. Y los otros estaban en alegría. Sí. Porque irán andando y llorando. Volverán, decir. Sí, aleluya. Amén. Aleluya. Son maravillosas las cosas. Preciosas. Aleluya. Dios es fiel. Grande. Aleluya. Pero Dios permanece fiel. Sí. Amén. Ahora ya los imperios ya estaban, hermanos. Ya habían pasado. Pero también nadie le dijo al rey que había visto uno. Que era el Eucío. Que era el deseado. Bueno, Dios. Los reyes fallaron, pero la iglesia tiene un rey el cuanto más. Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Dios rompió a todos al tanto, hermanos. Amén. Todos los reinos, todos los imperios. Amén. Y es lo que nosotros esperamos, el reino venidero, cuando nuestro Señor se convirtió. ¡Aleluya! Y nosotros también estaremos alegres. Amén. Por Dios. Porque Él hará volver nuestra cautividad. Lo que sufrimos aquí no se comparará con lo que hemos de gozar. Amén. Y la gloria. Amén. ¡Aleluya! 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 Porque sí que sufrimos, pero lo hacemos por él. Esperamos desde ella. ¡Aleluya! De que un día el Señor venidera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Él será nuestro Dios y Él también en jugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el rey que esta iglesia tiene... ¡Aleluya! 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 Nosotros también cantaremos un cántico con los ángeles. ¡Aleluya! 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 No menospreciemos, ¿no? ¡Aleluya! Yo me alegro con esta palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El tiempo transcurre con los miembros, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Víctor! 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 Yo le hago una pregunta a Víctor. ¡Aleluya! ¿Te gustaría salir de esta cautividad? ¡Y un día que tu boca sea llena! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y sentirlo! ¡Sí! ¡Amén! ¡Te gustaría también alabar al rey de Dios! ¡Grandes cosas ha hecho Dios en Israel! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vendidme al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hoy puede ser el día que tú también salvas de la cautividad! ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Pero quieres cantar de ahí! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor te dice! ¡Víctor! ¡Tú siempre lo has escuchado muchas veces! ¡Sí! ¡Tú es la olla a la puerta y llamo! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Tú es la puerta y llamo! ¡Tú es la puerta y llamo! ¡Tú es la puerta y llamo! ¡Te gustaría! ¡No hay gran culpa! ¡Cierto! ¡Aleluya! ¡No hay miembresilla! ¡No vas a hacer ningún pago! ¡Sí! ¡Solamente te vas a parar! ¡A ver! ¡A confesar que Jesucristo es el Señor! ¡A ver! ¡Sí! ¡Y dice que si tú le confesas delante de los hombres! ¡Que él le confesará delante! ¡Aleluya! ¡Te gustaría ponerte de ahí! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! ¡Se puede! 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 ¡Ahí está Carlos! ¡Gravado! Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, vas a seguir escuchando. Yo me he alegrado, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.